Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tributiconsulta. Espero que se encuentren muy bien. En este video quiero compartirte algo muy importante, ya que esta es una información que ha publicado el Miris en sus redes sociales, respecto al Yanapay Perú 2021. Recordemos que este Yanapay Perú estamos a la espera actualmente de la plataforma de consulta para poder verificar si vamos a ser beneficiarios o no de este bono, ¿no? Lo que te explica en esta publicación es que tú puedas entender quiénes van a recibir solo 350 soles, que es el bono de apoyo económico individual, y quiénes van a recibir el bono complementario de otros 350 soles. Bien, entonces, este apoyo económico individual va a ser para 13 millones de ciudadanos, de personas que viven aquí en el país, y se le entregará, obviamente, a las familias vulnerables. Actualmente, no existe una consulta, una plataforma de consulta para ver si es beneficiario o no, pero una vez que tu hogar sea beneficiario, cada mayor de edad va a recibir un bono de 350 soles. Por ejemplo, aquí estamos hablando, miren, en este dibujito, ¿cuántos mayores de edad hay a la vista? Hay 5, ¿no? Entonces, a cada mayor de edad se le va a otorgar 350 soles. Si en tu hogar hay dos mayores de edad, recibirán en total 700. Si hay 3, ¿no? Cada uno recibirá 350 soles, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con el apoyo económico complementario? ¿O qué es el apoyo económico complementario? Aquí nos explica el MIDIS. Este apoyo económico complementario lo que hace es otorgar 350 soles adicionales al hogar, en este caso, al hogar beneficiario. Pero solamente se le va a otorgar, en este caso, a aquellos hogares que cuentan con un solo adulto. Es decir, vamos a suponer que en este caso, como vemos en el ejemplo, hay una mamá con su hijo, ¿no? Entonces, en este caso, esta señora va a recibir 350 soles por el bono individual y 350 soles, que es el apoyo económico complementario, que hace un total de 700 soles. Por eso se dice que este bono es mínimo de 700 soles por cada familia. Claro, si aquí hubiera un mayor de edad adicional, ya no se le otorga el complementario, sino cada uno recibe 350 soles. Pero si tiene un menor de edad o más menores de edad, solo va a recibir en total 700 soles si es que hay un solo mayor de edad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que nos quiere explicar el MIDIS con estas publicaciones, para nosotros poder conocer exactamente cuánto nos va a tocar de acuerdo al tipo de hogar que somos. Si somos un hogar multifamiliar o somos un hogar unifamiliar. Bien, entonces estamos a la espera actualmente de la plataforma de consulta. Simplemente este video es para que tengas en cuenta y para que sepas cuánto le va a tocar a tu hogar en caso sean beneficiarios, queridos amigos. Esperando que les haya servido mucho este video. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.